Es una herencia ancestral que nos mantiene bollantes Es una herencia ancestral que nos mantiene bollantes Es la lengua de Cervantes y nuestro idioma oficial Se mantiene un sitial, sigue poderosa y viva Con orgullo se cultiva y hasta nos sirve de unión Con cualquier otra nación Es nuestra lengua nativa De mi país soy oriundo Pues mi lengua castellana de mi país soy oriundo Pues mi lengua castellana es fuente que nos hermana A otros países del mundo Esa expresión que difundo La presento al día de hoy Y a pasos gigantes voy A continuar nuestra herencia Porque es esta trascendencia La raíz de lo que soy ¡Eso es!